Estamos organizando una de las sedes, la sede local, conjuntamente con otras universidades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Santa Fe de las dos universidades, la Tecnológica y la Nacional, Chilecito, bueno, me estoy olvidando de unas cuantas más, son como 12 o 15 sedes este año. En Río Cuarto tenemos hasta el momento anotado 8 equipos, varios que participaron el año pasado y varios que son nuevos, hasta tenemos un equipo con alumnos de primer año, lo cual, bueno, nos motiva porque quiere decir que está despertando interés y que, bueno, es una instancia más de formación y de capacitación para nuestros alumnos que además lo disfrutan como una competencia. ¿Y qué características tiene este torneo? ¿Cuáles son las actividades que propone? Bueno, hay una serie de problemas a resolver con algoritmos, con programas de distinta complejidad, son entre 10 y 12 problemas a resolver en 5 horas en equipo de 3 alumnos con una sola computadora por equipo. Ellos se tienen que organizar, tomar sus propias decisiones, reconocer el tipo de problemas y aplicar el algoritmo que creen correcto. Los problemas, una vez que ellos los envían a un jurado automático, que con una serie de casos de test, pasan estas pruebas o no las pasan. También tiene que ver un poco con la eficiencia de la resolución del problema. Profesor, además de la actividad que tienen los chicos, el sábado por la mañana, ¿hay otras instancias preparatorias para el torneo? Sí, hay como un demo de un ratito, media hora, una hora, dos, hasta el máximo de dos horas se lo organiza, en donde, bueno, es para darle algún problemita, pero más que todo para que se familiaricen con el entorno, y después hay un receso y a las 2 de la tarde comienza la prueba. ¿Es una actividad que se hace todos los años? Sí, sí, se viene realizando, esta es la 15 edición, creo, del torneo en Río Cuarto, lo organizamos tres veces, hasta 2015, tres años seguidos, y 2022 y 2023 lo estamos organizando y esperamos poder mantenerlo en el tiempo. Hay que aclarar que estas son instancias clasificatorias para la regional, la regional es Argentina, Brasil, Sudamérica, básicamente, que clasifican a una instancia latinoamericana y después esos equipos clasifican al mundial.